Yo quiero hacer dos preguntas, si es posible. La primera es para el canciller y la segunda es para el secretario general. Canciller, hace pocos minutos... Para salir de las dictaduras en el siglo XXI no hay una fórmula mágica, no hay una bala de plata. Condenando al gobierno de Nicolás Maduro y apoyando al señor... La intervención militar lisa y sana, pura y dura, así como usted la plantea, es un concepto ilegal en el derecho internacional. Nadie puede estar por ahí invadiendo otros países o atacando otros países. Esas serían prácticas de agresión. Nosotros hemos señalado que todas las estrategias diferentes que hay hoy en día respecto al tema Venezuela, las que tienen que ver con los diferentes grupos y mecanismos que se han creado para atender el tema Venezuela, se unifiquen, se unifiquen bajo un criterio rector de presión incremental sobre el régimen, como puede ser la responsabilidad de proteger, que para nosotros es el mecanismo hoy que cada vez se hace más necesario. Se hace más necesario para proteger al pueblo venezolano de los crímenes de atrocidad, se hace cada vez más necesario para proteger al pueblo venezolano de los crímenes de lesa humanidad que sufren. En primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de derechos humanos refiriéndose a ese punto. Porque esta gente se robó por lo menos 80 mil millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja, la más baja. O sea, hay cálculos y estimaciones que son hasta cuatro veces eso. Pero 80 mil millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría eso a Venezuela. Lo que sería eso como impacto social y económico para Venezuela. La segunda peor sanción son los 40 mil barriles de petróleo venezolano que se roba Cuba de Venezuela. Que se los lleva por su cuenta prácticamente. Porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba. Tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción, la segunda peor sanción sobre el pueblo venezolano. Todas las acciones internacionales que ayuden a Maduro a permanecer en el poder, como afirmaciones como esa del alta comisionada de derechos humanos, son una sanción durísima para el pueblo venezolano. Durísima para el pueblo venezolano porque le dan aire a un régimen oprobioso.